Descendencia Carrerera El sol se lleva en la sangre De una yegua y de una cuadra Permítanme relatarles Carreras, hechos e historias Que no cualquiera las hace La cuadra es el centenario Reconocida y mentada Cartas fuertes manejaba Con la cuida se aplicaban Pero fue la consentida Corra tiempo Corra a la izquierda Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corra tiempo Corra tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corra tiempo Es tuya Es tuya Vámonos Ricky Nueve Es tuya Es tuya Es tuya Vámonos Ricky Pues musiqueiskimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Por una carta en su sangre, tax for cash se combinaba En terrenos de Arizona, ganó en una potrillada Bajo de los alamitos, y en el charco la esperaba Y el saludo va para Ramón Rufián, y para el García La reina si le llamaba, la bachicuy fue testigo Veinte fueron las ganadas, catorce fueron al hilo Y una que otra que perdimos Errores han existido Le ganó al vaso no más, al pollo y al jibador La cebollita no pudo, todo el polvo se tragó Quebró la gringa adelante Y adelante se quedó Le faltaba corpulencia, pero eso no le impidió